Muy bien, de momento perfectos. No les podemos pedir más. ¿Se ha hecho daño, Juan? ¿O no? Se está simplemente colocando la rodillera. Problemas para Oyer. No llega buena. 7-5. Se ha complicado muchísimo y un tanto de un extraordinario. Saca Irufo. Ahí está botando en el 4 y medio, Juan. Pasa. Pasa. Menos mal. Va a sacar Irufo. Mucho. Mucho más corto. Oyer. Empalma muy bien. Hacia adentro. Le va a dar tiempo a Aymar. Despeja perfecto. Goñi tercero. Sí, con estos dos delanteros es lo que decimos siempre. Tienes que hacer las jugadas muy perfectas porque su capacidad defensiva es extraordinaria. Llegan a pelotas que parecen increíbles muchas veces. Aunque a Bobleón le ha metido, pero Aymar ahí, esa zurda da mucha garantía. De la zurda y eleva y evita la siguiente entrada. Mira, mira. Pide Oyer bien. Lo que Juan no... Bolea ahora. Mendizábal escapada. Llega Irufo. También en semiescapada. Recoge Oyer. Goñi tercero. Mendizábal en el 8. Corre Fernando. Que te quedas corto. Totamano de Aymar. A correr otra vez. Siete y medio. Goñi tercero. Mendizábal en el 6. Irufo. En largo. Pelota muy complicada. Abre Aymar. Llega Irufo. Pelota complicada. Ha dudado un poquito Aymar. Voy al Sotamano, ¿no? Pero le ha arreglado bien Oyer. Nada no goza. Irufo atrás. Aparece. Perfecto. Tiene que esperar Irufo. Buena apertura. Sotamano de Aymar. Paradita. Llega Aymar. Ahí va eso. Irufo. Espera la devolución de su compañero Fernando desde el 9 con altura. Una devolución esplendida. Ahí va Irufo en largo. Aymar. Fernando Goñi. Sotamano de Aymar otra vez. Están muy activos los delanteros. Mendi Zabal. Fernando Goñi. Siete y medio. Ahí se te va fuera. Ocho cinco. Se le ha montado un poquito la pelota. Se le ha venido encima. Y de todas formas le están cargando bastante el juego a Mendi Zabal. Más que cargar esas entradas de ahí de que está haciendo Irufo. Cinco. Ola y Zola y Mendi Zabal. Saca Juan Martínez de Irufo. Mendi Zabal desde el 9 resta bien. Se mete debajo Juan. Deja pasar. Goñi tercero. Aparece. Muy bien. Plota complicadísima. Y ahora espera la devolución. Un tanto dócil. No podía ser de otra manera. Irufo. La pared izquierda le ha ayudado ahora a Oyer. Sale Aymar. Desde el cinco y medio golpea bien. Pero entra Irufo. Fíjate desde dónde. Abre Aymar. Corre Irufo. Escapada. Buena. Un tanto. Escapada al sitio de nadie. Ha sido clarísimo. Parecía que se iba afuera. Ha entrado. Ha ido paralelo a la raya. Ha sido buena. Yo creo que no hay dudas para nadie. No, no, ninguna. 9-5. Quizás fortuna que le ha faltado en algún remate al principio del partido en esta. Ahí está la escapada. Clara. Casi le da a él. Pero bota dentro. Casi le da a él, además. Sí. Sí, clarísimamente. Nueve azules. Cinco colorado. Saca Irufo. Buen saque. Si entra. Pasa. No. Pasa. Ha marcado pasa, sí. De aquí de nuestra posición parecía dudosa, pero bueno. Era pasa, claro. Vale, vale. Mira, pues la repetición no lo pone tan claro, ¿eh? No, estaba muy complicado. Ahí se puede pensar incluso que no ha sido pasa en nuestra imagen, ¿no? En esa imagen parece que no ha sido pasa. No sé si sería suficiente esta imagen para determinar una apuesta de 100 euritos, pero esa impresión da. Sí, es por la imagen de la abuela. Sí, pero bueno, el que no quiere pagar dice, bueno, se ve borroso. 9-5. Buen saque otra vez. Magnífico saque, teniendo en cuenta que ha sido el segundo. Arriesgado en largo, se pone de aire. A buena. Segundo saque ha sido y puede ser el tercero. Y otra vez. Mira, mira, mira. Con pared. Ahora la pared. Y no llega. No puede, no tiene ángulo. 10-5. Qué tres. Tres pelotazos. Bueno, empezando desde el saque, los dos siguientes han sido soberbios, ¿eh? Tiene un toque especial. Este chico, cuando coge pelota en el 3, en el 4, tiene una capacidad para hacer daño. Está tocando bien la pelota, además. Sí, sí, ahora han sido dos pelotazos. Está en un punto magnífico. Fíjate cómo mete ahí cintura. No solo brasea de maravilla, sino que mete todo el cuerpo. Ha votado en el 7 y medio. Y eso que la pared izquierda ha frenado un poquito, y gracias a eso ha podido por lo menos meter la mano. Pero metes la mano, pero ya no tienes posición en el cuerpo para darle fuerza. Presta Oyer. Ahí va Fernando. Muy bien, Fernando también. Fíjate, tira el rebote casi. Fernando usó que no andaban las pelotas. Y error ahora de Juan. Es cierto que se le ha pegado un poquito en pared. 6-10. Vamos a ver si cambian de pelota o pide la anterior de ellos. Sí, Aymar ha pedido la pelota. La anterior. Sí, están vivos gracias a los errores de Juan. De seis tantos que llevo ha habido un buen gancho de Aymar. Muy buen gancho de Aymar, pero el resto han sido errores. Yo diría que los cinco errores casi clavorosos. No es normal. Bueno, este tiene un poquito más de justificación. No, no, le ha salido de pared, no ha metido bien en la mano y se le ha caído directo. Saca Aymar. Por arriba, bolea de Irufo. Se mete debajo de Aymar. Gancho, ahí va. 7-10. Muy bien. Ahora sí, ahora ha buscado muy bien. Y no ha conseguido Irufo meterle a pared. Y al evitar la entrada de Aymar, luego ha marcado perfecta la jugada. Eso que no era fácil. Se iba a meter en pared, pero yo creo que por ahí va el consejo de Garciariño. Sí, sí, se iba a meter a pared la pelota. Sí, sí, sí. No era fácil, ¿no? Ha sido un gancho perfecto por la dificultad que tenía. 7-10. Saca con altura. Deja pasar Irufo. Y efectivamente acierta porque ha botado detrás del 7. Segundo saque para Olaizola. 7. El de Goizuete y el de Añorga. 10. El de Ibero y el de Zubidi. Va a sacar Aymar. Bota en el 4 y medio. Entra de volea Irufo. Baja, se ha hecho la pelota. Ahí corre Ollier. Llega, llega. Llega. Vaya cosas que estamos viendo. Irufo también ha tenido que lanzarse al suelo porque la pelota apenas ha botado. Muy bien. Ahora atropella Aymar. Muy bien, mentizado, Ale. Aymar. Porque no es fácil para un zaguero ir hasta esas zonas y bueno, la pelota. Y levantar. Sí, la pelota. Porque es otra velocidad, otra distancia, otra rapidez, ¿no? Sí, porque Aymar ya estaba allá. Buen sotamano de Aymar. Fernando en el 7 y medio. Gancho, llega Irufo. Sotamano de Aymar. Fernando Goñi de volea. Insiste atrás Aymar. Otra volea de Goñi. No llega. Y no llega. Se le ha quedado, pensaba, muy bajita. Se le ha quedado. Ha golpeado la pelota muy abajo, casi donde tenía que haber golpeado de sotamano. Se le ha quedado, pensaba, muy bajita.